Hoy yo te entiendo El misterio de vos Es solo una perna dorada De algún desencanto Sale la luna Toda la playa De gris Las olas escupen La magia que suena contando No sé qué cielo Hay un vacielo En ti Las sombras alumbran Dejando bien claro tu rato Dijo el poela Que el amor Es la bruma Que al amanecer Desvanece el sol Con sus sabres de oro Y realidad Y el poeta Lloró Por la niña que nunca lo amó Así somos todos Todos ¿No? Dejando bien claro tu rato Dejando bien claro tu rato Gracias por ver el video Gracias por ver el video